En el cierre de los Juegos de Santiago 2023, los últimos ecos del baloncesto en silla de ruedas resonaron en el Polideportivo 1 del Parque Estadio Nacional. La selección femenina y masculina de Parachile, anfitriones de la competencia, dejaron en la cancha toda su entrega y pasión. Marcela Escobar, la experimentada jugadora de 52 años y portadora del dorsal número 12, rememora su trayectoria desde que inició en el básquetbol de manera recreativa en 2008. Lo que comenzó como un pasatiempo, se transformó en una travesía competitiva que la llevó a integrar la selección 6 años después. Entre risas y emoción, comparte su experiencia en Santiago 2023. Jugar acá es totalmente emocionante por el público, por la gente, por el apoyo. El sentimiento de pertenencia y la conexión con el público son evidentes en las palabras de Escobar. Es un agrado, te reconforta escuchar un CHI porque no lo escuchas afuera. Comenta con una sonrisa, que denota gratitud. Su emoción crece al recordar el himno nacional. Emociona también escuchar el himno cantado hasta el final. Cuando vamos afuera, se corta a la mitad y te quedas con las ganas, como esa última estrofa que el público la cantó con mucho fervor. Da la sensación de que te están abrazando y dando mucha energía. Del otro lado de la cancha, Ángel Hernández, con sus 21 años, representa la juventud y el futuro prometedor del equipo masculino. Con humildad, comparte su perspectiva. Todos estos partidos dan mucha experiencia a los jóvenes. He venido por un proceso muy largo con la selección desde muy chico. Sé que para las futuras generaciones esto va a crecer mucho. Santiago 2023 deja en él una vivencia muy hermosa. Una oportunidad de compartir con figuras mundiales del baloncesto en silla de ruedas. Jugar con gente que uno solamente veía en video es un sueño. Al final de todo, no estamos tan lejos. Hay que trabajar duro para estar ahí en el podio, afirma el joven paradeportista. Con el horizonte como testigo, Marcela Escobar incentiva a las nuevas generaciones, chicas jóvenes o adultas jóvenes, a participar, a ver básquet, a jugar y conocer este deporte porque es muy bonito. La competencia es enriquecedora. La compañía, el compartir con las chiquillas, el conocernos. Ángel Hernández, recordando el afecto del público, envía un mensaje a quienes los han apoyado. Que no pierdan la motivación. Sé que estos juegos ahora terminan, pero nosotros seguimos compitiendo y yendo a giras. No seremos locales, pero aún así pueden apoyar desde sus casas. Con estas palabras, el baloncesto en silla de ruedas chileno cierra un capítulo en Santiago 2023, dejando en cada bote y dribbling la esencia del esfuerzo y la pasión. Los Juegos para Panamericanos 2023 están escribiendo una nueva página en la historia del deporte en Chile. Desde sus inicios en 1999, esta competencia continental ha evolucionado, proporcionando una plataforma cada vez más amplia para que los atletas con discapacidades demuestren su destreza en diversas disciplinas. Esta séptima edición, celebrada en Santiago, se destaca por ser la más amplia hasta el momento, con la participación de 1.900 atletas de 33 delegaciones en 18 disciplinas. Dylan Padilla, director de la Dirección de Deportes y Actividad Física de la Universidad de Chile, resalta la importancia de estos juegos para el desarrollo del deporte adaptado. Destaca que los Juegos para Panamericanos han sido cruciales para promover la inclusión, fomentar el empoderamiento y generar nuevas oportunidades en la sociedad. Además, subraya que este evento no solo entrega un impulso al ámbito deportivo, sino que también influye en políticas deportivas e infraestructura adaptada a gran escala. Con un programa diverso que abarca desde atletismo y natación hasta deportes adaptados como el Bochia, los Juegos para Panamericanos reflejan la diversidad y la determinación de los competidores. Esta edición ha roto récords de participación, consolidando a Chile como un anfitrión memorable. Más allá de la competencia, los Juegos para Panamericanos 2023 se presentan como una oportunidad para cambiar percepciones y superar barreras. Alan Martínez Aros, académico del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, destaca la importancia de la visibilidad de estos Juegos para las personas con capacidades diferentes. Considera que esto motiva a quienes tienen discapacidad a participar en actividades físicas y posiblemente en disciplinas deportivas, generando un impacto significativo. El sociólogo deportivo Rodrigo Figueroa resalta el papel clave de los Juegos para Panamericanos en cambiar percepciones sociales sobre la discapacidad y el deporte adaptado. Asegura que la organización de estos Juegos asociados a los Juegos Panamericanos ha contribuido a fortalecer la conversación sobre la inclusión en la sociedad chilena. La clausura de esta semana histórica razonará más allá de los estadios, dejando un legado de inclusión y admiración por el espíritu humano. Los Juegos para Panamericanos 2023 en Chile han dejado una marca imborrable, elevando el estatus de la competición y fomentando una visión más inclusiva del deporte en todo el continente.